Hola, yo soy Cindy Jiménez, más conocida como Crespa Martínez. Tengo 21 años y soy estudiante de comunicación social y periodismo. Si tuviese la posibilidad de ir a unos premios, serían los premios Oscar. Y allí entrevistaría a la hermosísima Angelina Llorín. Le preguntaría si su padre ha sido su fuente de inspiración para esa carrera tan exitosa que ella lleva. Recuerden, yo soy Cindy Jiménez, más conocida como Crespa. Espero su apoyo. Voten por mí. Besito. Chao, chao. Chao.